Vamos al tema de la vacunación. Pues la verdad de las cosas es que a partir de los resultados, ya no de lo que se esperaba que pasara, sino de los resultados que hoy hay, de los números que hoy se tienen disponibles, la etapa 1 de vacunación para COVID-19, que contemplaba o contempla, porque no ha terminado la etapa 1, vacunar al 100% del personal de salud en México, que es algo así como un millón y medio o 1.2 millones de personas. 1.2 millones de personas es el número estimado de personal médico que en México atiende a enfermos de COVID-19. Bueno, el reto era que para el mes de febrero, este mes de febrero, cuando terminara febrero, todos estuvieran vacunados el 100% para que durante marzo se reiniciara la vacunación abierta a personas de la tercera edad, adultos mayores en México. ¿Estamos? Bueno, la primera fase de vacunación contra COVID-19 en México es un auténtico caos. Tiene de todo. Retrasos, falta de información, incumplimiento con la entrega de las vacunas, que finalmente es algo que quedó fuera de las manos del gobierno, pero se planificó en función de eso. Algo que aquí hemos señalado insistentemente. Y de hecho, las etapas subsecuentes de vacunación se siguen planificando y se siguen anunciando en función de que las vacunas estén en México cuando las vacunas todavía no están en México. Y aunque ya estén compradas, pagadas, contratadas, etcétera, finalmente depende de que estén físicamente en México y que comience el proceso largo, complejo de distribución. Pero bueno, el gobierno ha decidido ir adelante, anunciar que todo va bien, que no hay ningún problema, pero sí lo hay. ¿Hay retrasos? No va a poder concluirse en febrero, este mes de febrero. Ya estamos hoy a 4 de febrero. El proceso de vacunación es una estimación que hizo la Asociación Mexicana de Fármaco Vigilancia. ¿Cuál es la razón? A ver, es relativamente sencillo el cálculo, aunque muy preocupante. Hay una diferencia de unas 800 mil dosis que debieron aplicarse al día de hoy y no se ha hecho. ¿Por qué? Porque no hubo vacunas. Así que la etapa 1, en lugar de terminar en febrero, podría terminar en abril o mayo. ¿De qué depende? Uno, de que estén todas las vacunas. Dos, que se apliquen a tiempo y rápido las vacunas. ¿A quién? Al personal médico. Ni siquiera estamos hablando de población abierta. Seguimos hablando todavía de personal médico. Josué Bautista Arteaga, presidente de la Asociación Mexicana de Fármaco Vigilancia, dijo que en promedio se han vacunado en México, promedio, todos los días, 17 mil personas. Para cumplir la meta que se impuso el propio gobierno de México, anunciado por el presidente, por López Gater, por el doctor Jorge Alcocer, era que se tenían que colocar o poner 36 mil vacunas diarias para terminar en febrero de este mes la etapa de vacunación al personal de salud. ¿Qué ha habido? Una enorme desorganización. Todavía, mire, todavía, estado por estado, estado por estado. Aquí tenemos que ser un programa solamente de denuncias de todos los hospitales en el estado, en los estados, del Issste, del IMSS, del sector salud. Las quejas de los médicos. Siguen vacunando al personal administrativo. Siguen operando las palancas. Se acabaron las vacunas. No le pusieron las vacunas a quienes deberían de haberse las puesto y se les puso la primera dosis a un montón de personal administrativo sindicalizado por la única razón de ser cercanos a los directivos, tener una palanca o ser sindicalizado. Por el momento, la única vacuna que se aplica en México es la Pfizer. No hay ninguna otra vacuna. Es la única que se aplica y ya se acabó. Se necesitan por persona dos dosis. Así que se necesitan para inmunizar al 1.2 millones de personas que trabajan en el sector salud atendiendo COVID-19, se necesitan 1.2 millones de dosis. Y solo se ha recibido el 0.76% de esas dosis. Creo que eso explica el problema. Nos sigue preguntando mucha gente, nos sigue escribiendo mucha gente. Yo soy médico, yo soy enfermera, no me han puesto la vacuna, no me han dicho por qué la suspendieron. Bueno, esto que acabo de explicarles es la información disponible de por qué razón. Por supuesto, no es la versión oficial, porque el gobierno no ha dicho nada de esto. Nada. Hay silencio. No ha salido a reconocer la Secretaría de Salud. Tenemos un problema, se interrumpió la vacuna, etc. Lo que tuviera que decirse para que el personal de salud lo supiera en el país. Ahora, el otro tema. El pasado martes, antier pues anteayer, el gobierno presentó su plataforma para el pre-registro de vacunación para personas adultos mayores. La plataforma MiVacuna presenta el día de hoy, por tercer día consecutivo, fallas para hacer los registros en el marco de la campaña nacional de vacunación. Ya está visible la página. Para algunas personas han reportado que tienen intermitencia. O sea, la ven, pero no pueden ingresar. Algunos han logrado ingresar. Y han logrado ingresar la CURP, pero no les reconoce el CURP de su familiar. Van ahí mismo a tramitar su CURP, a la liga que les pone la página. Regresan con la CURP que les dio el sistema. Les ponen, lo vuelven a meter y no se los reconoce. O les da el dato de otra persona. Y no pueden seguir su trámite. Hay personas que ya han logrado terminar el trámite. Ya lograron, ya el sistema les permitió. Después de 200 intentos, les permitió registrar todos los datos. ¿Cuál es el problema? Ayer aquí lo dijimos. ¿Por qué razón nos parece que intencionalmente no ha funcionado la página? Y el resultado es esta imagen final. Esta imagen final. A ver si nos lo pone la producción. Es una leyenda para quien ya concluyó el trámite. En lugar de ofrecer la cita en el que diga tal día, a tal hora, en tal lugar, preséntate porque te van a poner la vacuna. El sistema, después del enorme rato de tratarlo de registrar, dice gracias, ya recibimos tu información. El gobierno ya recibió tu información, ya tenemos tu registro, ya tenemos tus datos. Nosotros te contactamos después. O sea, pues les van a volver a hablar por teléfono o ya no sé. Ahí sí ya no sé. Pero así está. Lo dijimos ayer. La razón por la que no está funcionando el sistema, además del pésimo trabajo de informática, es para qué están poniendo en funcionamiento una página con estos problemas si no pueden dar citas. ¿Por qué? Porque no hay vacunas. Si no hay vacunas, no pueden diseñar la logística de aplicación de vacunas. Sobre todo si no han acabado con los médicos. Esa es la razón por la que sostenemos que el plan de vacunación fase 1 en México es un caos.